¿Quién, si no eres tú, podrías seducirme con una mirada? ¿Quién, si no eres tú, podría derretirme con una sonrisa? ¿Quién, si no eres tú, para descubrir mis virtudes junto a mí? ¿Quién, si no eres tú, para transmitir mis errores sin herir? ¿Quién, si no eres tú, podría conquistarme con una palabra? ¿Quién, si no eres tú, podría enloquecerme con una caricia? ¿Quién, si no eres tú, para descubrir mis virtudes junto a mí? ¿Quién, si no eres tú, para transmitir mis errores sin herir? ¿Quién, si no eres tú, quién, si no eres tú, quién, si no eres tú? ¿Quién si no eres tú? Para descubrir mis virtudes junto a mí ¿Quién si no eres tú? Para transmitir mis errores sin herir ¿Quién si no eres tú? ¿Quién si no eres tú? ¿Quién si no eres tú? ¿Quién si no eres tú?